En Tucumán, robo violento, miren al delincuente como se da cuenta, es la cámara de seguridad, se pone la capucha, ya empuñando el arma, la mujer no puede escapar, la amenaza, el dueño del local levanta las manos, lo revisa, mira para atrás, a ver si hay gente y busca la caja de recaudación, un kiosquito, un kiosco. Kiosco, Kiosco, ¿qué recaudación? Mil pesos, mil pesos. ¿Cuánto puede tener? Miren la hora, eran las 12.40 del 31 de marzo, una menos 20 de la tarde, ni siquiera esperó al final del día. A las 12.40 tiene la plata del cambio con la que abrió la caja. De 10 a 12 nada más. Eran dos los delincuentes y en esa esquina pararon con una moto, uno de ellos bajó, otro se quedó haciendo campana, la clásica, entraron, vamos a hacer la secuencia que se ve en el video, entraron por esta puerta, acá están las cámaras de seguridad. Estaba teniendo con una clienta, como se ve en el video, y vengo ahí en la puerta, que se ve que me remonta, apuntándome todo el tiempo en la cabeza, en el pecho, ¿me entiendes? Entonces, uno tiende a darle las cosas, para mí lo más importante es la vida, ¿me entiendes? Y el mismo día que me asaltan a mí, le asaltan a la señora de la huevería de acá, a tres cuadras, él mismo. Tenemos las tres denuncias hechas, tenemos las imágenes, tenemos fotos, cómo le dicen, dónde vive, todo. Sí, está muy identificado, está muy identificado. Por ejemplo, ayer fuimos a la comisaría, por un tema que supuestamente había agarrado uno, pero no era, y le decimos que nosotros tenemos todos los datos, tenemos imágenes, entonces me ha dicho, venite en un horario de 9 a 1, algo así, de 9 a 1 me ha dicho, venite de 9 a 1, porque está el oficial que tomara esa denuncia. Pero imagínate que yo trabajo, y si yo no trabajo, no puedo vivir, ¿me entiendes? Ya ha asaltado tres veces, tiene tres denuncias, ¿me entiendes? Eso es lo que se quiere, que hagan lo que tienen que hacer. Sí, sí, yo averiguando con los locales, con los comercios, con los videos en Facebook, todo eso, digamos, se ha dado, todo, está todo. Estas personas ya tendrían que haber estado investigadas e incluso presas por el robo anterior, que hacía referencia, Franco, a este local de baterías. Ya habían robado a algunos locales de acá, o sea, ya la policía los debería haber tenido marcados. Y tuvieron todo el tiempo del mundo, porque dejaron la moto acá, caminaron media cuadra, hicieron lo que se ve en el video, asaltaron el local de Franco, y aún así, hoy, después de dos o tres días, estamos hablando de que la policía ni siquiera tiene hecha la investigación, salvo lo que Franco le llevó a la comisaría. Gracias.